En el proceso de saneamiento y recuperación del río Bogotá, la Contraloría General de la República encontró que la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, CAR, no cumplió con los principios de economía, eficiencia, eficacia ni equidad. Inicialmente se presupuestó el proyecto aproximadamente 972 mil millones y ahorita podría llegar a costar 1.6 billones de pesos. El órgano de control fiscal también halló deficiencias respecto a los seguimientos de permisos de vertimientos. Observamos también que la carga contaminante del río se ha aumentado en todo lo largo de su cuenca y que definitivamente, pues, si nos seguimos así, no podemos seguirle invirtiendo recursos si por el otro lado la parte ambiental no se mejora. Además, la entidad ambiental de Cundinamarca presenta fallas en el sistema de cuentas utilizado para registrar las transacciones con los recursos para el megaproyecto Río Bogotá. La legalización de los anticipos entregados y los pagos y registros contables, entre otros. La CAR posee de una ejecución baja de recursos destinados al proyecto y que el crédito que tiene con el Banco Mundial, pues, no se ha ejecutado en su totalidad. Simplemente de los 250 millones de dólares que se pidieron, solamente se habían empleado 33 millones de dólares, lo que ha generado que se paguen una comisión financiera por 1.1 millón de dólares. En el desarrollo de la auditoría a la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, cuyo objetivo fue el megaproyecto Río Bogotá, la Contraloría estableció 57 hallazgos administrativos, 18 de estos con posible alcance disciplinario, uno con alcance fiscal y uno más con otra connotación.